En la telenovela El amor invencible tenemos en avances que Ramsés aparece de nuevo amenazando a todos con que sólo esto es el comienzo de una gran guerra, lo que significa que va a atacar a todos sin piedad, pero hay algo que le impide hacerlo, y es Josefa a quien parece tenerle todavía algo de amor. Después vemos que Leona recibe un mensaje en el funeral de Apolo y se supone que es el video como tal de Ramsés, mientras que David y Gael tratan de juntar fuerzas, pero yo no creo que puedan hacerlo, además porque Leona ve a David besando a Camila y me pregunto si va a estar celosa, y espero que en el último segundo no se vaya a decidir por Gael, como también vienen otras personas que no quedarían con vida por culpa de Ramsés. Pues ven que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.